Ante el incremento de hectáreas sembradas con la hoja de la mata de coca en la región, el gobernador de Norte de Santander expresó que el objetivo es generar acciones conjuntas que eviten la vulnerabilidad de la comunidad. Lamentablemente cuando se suspendió la aspersión aérea en esta región, ya hacía dos años se había generado esta suspensión en el departamento Norte de Santander. Y ello sumado a todas las dificultades que hay, ha permitido que crezcan los cultivos ilícitos. En Norte de Santander se empezó con cerca de 6 mil hectáreas y hoy estamos en más de 25 mil hectáreas. Y así está sucediendo en otras regiones del país. Por eso es importante generar toda una serie de acciones para que se pueda lograr una sustitución de cultivos, para que se pueda erradicar la coca que trae desolación, muerte, violencia y que podamos transformarnos hacia una región productiva, pero a través de la explotación legal de nuestras tierras y de nuestros campos.